Vámonos ahora, seguimos en México hasta San Luis, Río Colorado, Sonora. Y autoridades de San Luis, Río Colorado, Sonora anunciaron las medidas de seguridad que se estarán realizando durante este fin de Semana Santo. Una información de nuestra reportera Laura Mesa. Miembros del Comité de Salud en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública de San Luis, Río Colorado, reiteran a toda la ciudadanía los diferentes protocolos de seguridad e higiene que van a estar realizando durante esta Semana Santa. Alrededor de 200 elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal estarán supervisando en sus diferentes puntos de inspección que se acaten las debidas restricciones durante este fin de Semana en el Golfo de Santa Clara. Descartan como requisito la prueba de coronavirus para poder ingresar a las playas. Si tienen algún síntoma, consideran que es necesario que tomen la prueba. Las autoridades municipales estarán equipadas, sobre todo la parte de la salud, para hacer las pruebas de COVID, pruebas rápidas, etcétera, para el efecto de prevenir un contagio en las playas o los destinos turísticos del Estado. En caso de detectar algún caso positivo de COVID-19, la persona y sus acompañantes serán regresados a sus hogares para evitar contagios. Por otro lado, no se permitirá la entrada de grupos musicales, vehículos, motos, así como también de vendedores de comercio ambulante. Esta no es una invitación a que vengan a las playas de San Luis de Colorado, pero a partir de que el gobierno del Estado terminó de abrir las playas al turismo, San Luis de Colorado, la Dirección de Seguridad Pública, implementó un operativo, un reforzamiento en las carreteras, en las playas y en dos puntos de inspección. Finalmente, elementos de la Cruz Roja y, por supuesto, también bomberos municipales van a estar al pendiente de cualquier incidente que pueda transcurrir en la carretera, así como también el poblado en sí, en San Luis, Río Colorado, por lo que autoridades desean que este fin de semana sea pacífico y con un saldo blanco. Esta es una información de Laura Mesa para Telemundo Tres Noticias.